En el mercado existen muchos tipos de bafles, y los bafles pueden ser construidos de muchas maneras, lo cual va a producir distintas respuestas sonoras. Por ejemplo, una caja de gran volumen va a permitir una mejor respuesta de graves. Como tipos habituales de bafles podremos distinguir los bafles infinitos o cerrados, los bass reflex, y los bafles con radiador pasivo o activo pasivo. Los bafles infinitos o cerrados son los bafles más sencillos de construir. Consisten en una caja a la cual se le practica un agujero donde se coloca el altavoz o altavoces. Conseguimos así separar las ondas emitidas frontalmente de las emitidas posteriormente. Evitamos así que pueda haber cancelaciones de fase entre ambas ondas sonoras. El hecho de que la caja esté totalmente cerrada provoca que los desplazamientos del aire contenido en ella hagan que la suspensión del cono esté rígida. Esto aumenta el valor, que no el nivel, de la frecuencia de resonancia, ocasionando un sonido más coloreado, perdiendo graves. Para evitar esta coloración del sonido, se recubre la parte interior de la caja con material absorbente. Así, se intenta anular la radiación posterior del altavoz o altavoces. Los altavoces Bass Reflex son los bafles de uso más habitual. Se construyen realizando una o varias ventanas en la caja que permiten recuperar parte de la energía acústica que se encuentra en el interior. Se consigue reducir el valor de la frecuencia de resonancia, mejorando notablemente la respuesta en bajas frecuencias. Del volumen de la caja y del área de las ventanas dependerá la frecuencia de resonancia del bafle. A la ventana se accede a través de un tubo cuyas dimensiones han de ser tales que consigan que la frecuencia de resonancia de la ventana sea la misma que la del altavoz de graves. A esta frecuencia el sonido sale reforzado, al estar en fase con el sonido original. El tubo interior se puede reducir y, por tanto, el volumen de la caja. Si realizamos laberintos o conducciones de aire en su interior, éstas han de tener unas dimensiones muy determinadas. Si la ventana se encuentra en la cara posterior de la caja, es necesario dejar una mínima distancia de 10 centímetros respecto a la parte posterior donde se haya ubicado el bafle. Esto permitirá que no haya pérdida de graves. Además, se ha de colocar a más de un metro de la pared frontal para que haya equilibrio entre todas las frecuencias. A menores distancias, los graves quedan realzados. Si no se puede evitar esta ubicación, habrá que resolver estos problemas con la ayuda del ecualizador del sistema. El bafle con radiador pasivo o activo pasivo es una derivación del modelo anterior. En este caso, se coloca un altavoz sin sistema eléctrico en la ubicación de las ventanas. A este altavoz se le llama radiador pasivo. Aprovecha las radiaciones posteriores del activo en el bafle y las emite. Este bafle consigue mejorar la respuesta de gravez y reduce la distorsión, todo ello con un volumen de caja inferior al de Bass Reflex y con una respuesta mejor. Para conexionar las cajas acústicas, estas van a presentar dos terminales que permiten emplear hilo pelado o conectores llamados banana. Tienen dos colores, rojo para positivo y negro, quizás blanco en ocasiones para el negativo. Una conexión incorrecta ocasiona una pérdida de graves en el bafle. Por ello, hay que hacer coincidir el positivo del amplificador con el del bafle. Así, tendremos concordancia de fase. Es conveniente emplear cable paralelo rojo y negro para asegurarnos. En usos profesionales, el conector que se emplea es el conector Spicon. Al igual que con los BNC, se enclava dándole un cuarto de vuelta. Y para mayor seguridad, incorpora una pestaña como los XLR. Es un conector muy fiable, disponible en modelos de 4 y 8 terminales. Si la distancia entre el amplificador y la caja es superior a 10 metros, es muy aconsejable utilizar cable blindado de alta calidad para evitar alterar la impedancia de la caja. La conexión correcta supone que la impedancia del bafle es adecuada a la potencia que recibe.